El día de ayer recepcionamos una denuncia penal a una ciudadana de ese lugar donde mencionaba que en circunstancia que ella se encontraba en la zona de Costa habría sido intimidada por una persona que portaba un arma de fuego así que se está trabajando en la investigación de ese hecho y bueno, esperemos en los próximos días o en las próximas horas lograr algún tipo de datos al respecto porque ya está trabajando el personal de brigada de investigaciones con el personal de prevención ¿Ella era una persona joven? ¿Es una persona joven? ¿Estaba con su familia? Claro, sí, sí, una persona que estaba con su familia no sé cuál habría sido el motivo pero bueno, esta persona denuncia que fue intimidada por este individuo que bueno, estamos tratando de identificar al causante de esta situación y veremos a ver qué es lo que vamos a recibir próximamente directivas de la justicia, por supuesto ¿La asaltó? ¿Le robó? ¿Dinero? ¿Pertenencia? Sí, bueno, la señora menciona que sí que le habría sacado algún elemento así que bueno, también estamos trabajando en ese hecho ¿Pudo aportar datos de que si esta persona actuó a cara descubierta? Estamos trabajando en la parte investigativa sí, estamos trabajando en la parte investigativa y esperemos lograr resultados positivos próximamente ¿Es una señora de acá vecina de Allen o lugareña de Costa Oeste? Es una vecina, sí, es una vecina de aquí de la localidad ¿Puedo aportar datos de la localidad?